Estamos de vuelta en Un Show con Tutti, gracias por su sintonía. Hoy estamos hablando de hijos en medio de la relación. Y es que no solamente es, como hablábamos en el bloque anterior, cuando un bebé llega a formar una familia o empezar una familia o a sumarse a una familia, como cambian las dinámicas de todos los miembros, sobre todo de la pareja. Sin embargo, también hay otras situaciones en donde los hijos se ven en medio de la relación de pareja y es por eso que queremos seguir platicando de este tema. Le quiero recordar que las redes sociales están a su disposición. Aparecen en pantalla para que usted nos escriba y comente también sobre esta situación. Nuevamente, estoy ahora solamente con Regina. Nuevamente, gracias Regina por estar con nosotros. Te voy a lanzar una de las preguntas que la gente nos ha enviado para a partir de ahí empezar a desarrollar este segundo tema, digamos, de los hijos dentro de la relación. Vamos a verla. Mi matrimonio está colapsando y mi esposa está embarazada. ¿Será que la relación va a cambiar cuando llegue el bebé? Ayuda, no ayuda, ¿qué pasa? Generalmente se toma como el salvavidas, ¿verdad? Yo creo que a lo largo de la relación hay muchos salvavidas que se toman, ¿verdad? A veces incluso hay parejas que toman el mismo matrimonio como la salvación de una relación que ya venía mal y es muy usual también que utilicen al hijo como la salvación para componer o para ver de qué manera permanecer unidos a través del hijo, ¿verdad? Cuando ya se da una situación de embarazo, en una relación que ya viene dañada, que ya viene afectada, lo que hay que hacer es mejorar la relación porque definitivamente la llegada del hijo va a cambiar nuevamente la dinámica, la forma en que estaban funcionando o mal funcionando hasta ese momento, con la llegada del hijo va a cambiar y los problemas que ya venían se van a agulizar, van a salir de una o de otra manera. Porque en muchas ocasiones lo que se dice o se comenta o se piensa, más bien, Regina, es que llega el hijo y entonces como los padres ya no tienen que ocuparse de ellos, de papá de mamá y mamá de papá, se ocupan del hijo, entonces pareciera que todo está bien. Pareciera que todo está bien y temporalmente en algunas parejas, porque realmente cuando el conflicto es muy severo, aunque llegue el hijo, lo que hace es incrementar ese conflicto. Cuando el conflicto es muy severo, solo lo incrementa. En algunas otras parejas donde el conflicto, pues tal vez no es tan severo, el hijo puede funcionar en un inicio y en una manera de estabilizar, esa es una de las maneras incluso de poner al hijo en medio de la relación, volcarnos los dos a este hijo, sobreprotegerlo, cuidarlo, amarlo, y entonces nos desocupamos mutuamente el uno del otro y volcamos todo esto, todo el cariño, todo el amor, toda la atención hacia nuestro hijo. Planear eso, digamos que no estoy en crisis en mi matrimonio, pero ya no hay una cercanía, ya no... O sea, algo pasa en la relación que a lo mejor no terminamos de identificar qué está pasando exactamente, pero decidimos como para volver a encender la llama, tener un hijo, es la peor decisión que podemos tener. Por supuesto, es la peor decisión porque de alguna manera el hijo no... Su función dentro de un matrimonio no es salvar la pareja, no es hacerla feliz, no es lograr que superen los problemas que no han superado, muy por el contrario, ¿verdad? El hijo debería de llegar a una pareja en el momento en que una pareja ya está en una situación de estabilidad, de armonía, porque eso es lo que necesita un hijo al llegar a una familia. Necesita estabilidad, necesita armonía, necesita paz, necesita amor, ¿verdad? No es que él va a llevarlo debajo del brazo. Claro, claro, exactamente. En muchas ocasiones, Regina, traemos el mandato, digamos, a nivel inconsciente, sobre todo creo yo que las mujeres, pero imagino que los hombres también lo han de traer muy fuerte, ¿no? De a partir de que formas una familia, entonces tú te vuelcas a tus hijos porque eso hacen las madres abnegadas y tú te vuelcas a tu trabajo porque eso hacen los padres abnegados que salen a sudar, a ganarse el pan de cada día. ¿Cómo ir rompiendo con esos paradigmas, con esas ideas que traemos y que a veces como que se activaran en automático? Yo creo que son dos cosas las que hay que romper. Uno son las creencias y otro es también la parte mágica, la parte del pensamiento mágico que existe alrededor de la familia, de los hijos, ¿verdad? Se cree que el solo hecho de ya casarnos, eso va a implicar ser felices para el resto de la vida. El solo hecho de que llegue el hijo ya vamos a ser una familia feliz, ¿verdad? Como que hay un pensamiento mágico creyendo que las cosas van a llegar solo por el hecho de tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces, uno combatir esa parte del pensamiento mágico porque una familia implica trabajo, una familia, una pareja implica trabajo, implica entrega, implica amor, implica aceptación, implica todo un proceso de crecimiento personal a través de mi relación de pareja o a través de mi relación de familia, ¿verdad? Entonces, esa sería una cosa. Y la otra, esa es una transición en la que nos encontramos las generaciones actuales, ¿verdad? Sí. Romper esas creencias de los roles tan rígidos que jugábamos cada uno, ¿verdad? Como tú mencionabas, la madre totalmente dedicada a los hijos, el padre totalmente dedicado al trabajo y en esos caminos tan separados no hay un punto intermedio donde podamos encontrarnos, donde podamos compartir, donde podamos estar juntos, ¿verdad? O es tú haciéndolo tuyo, yo haciéndolo mío, los dos con los hijos y eso se vuelven como que las únicas opciones que existen. Y los únicos temas, las únicas preocupaciones. Exacto. Sí, exacto. Tenemos otro caso muy interesante que queríamos compartir con ustedes porque son casos reales en donde muchas más personas, estoy segura que no solamente la persona que nos compartió su caso, pueden vivirlo. Así que vamos a verlo y luego lo comentamos contigo. Mi matrimonio estaba colapsando, mi esposo era celoso, posesivo y muy agresivo. Yo quería el divorcio, pero él se negaba a aceptar que me fuera. Cuando estaba totalmente decidida a irme con mis hijos, él me embarazó y tuve que quedarme porque qué podía hacer yo sola con tres hijos y un bebé en camino. La vida ha sido un infierno, pero 10 años después logré salir de ese matrimonio. Bueno, y entonces aparentemente se quedó, ¿cierto? Esa fue su decisión. Se quedó en la relación, ¿verdad? ¿Qué analizas tú de esta situación? ¿Difícil para ella? Difícil situación para todas las personas que han pasado por algo similar, ¿verdad? Yo creo que todas las personas que en algún momento viven una situación de conflicto, una de las grandes preguntas que se hacen es esa. ¿Me quedo por mis hijos o no me quedo por mis hijos? Y ahí existe muchísima confusión porque generalmente se cree nuevamente de manera mágica que el solo quedarse ya es el bienestar para los hijos, cosa que no es cierta, ¿verdad? O que el solo irse va a ser la solución a todos los problemas que hay en la relación y entonces ya nos separamos y ya no hay ningún problema y los hijos van a estar bien. Y no, o sea, al final no es tanto la decisión que se tome como la implicación de lo que vas a construir de esa decisión. O sea, si me voy a quedar, ¿correcto? Si me voy a quedar, ¿de qué manera me voy a quedar? ¿Qué cosas tenemos que hacer para mejorar la relación, para poder brindar un ambiente lo suficientemente bueno para mi hijo, verdad? ¿Qué les pasa a los niños? ¿Qué consecuencias psicológicas, se pregunto así, tal cual, tienen los chicos cuando se les toma de esta forma? Es decir, por causa mía, mi mamá sigue aguantando golpes porque según lo que comentaban en el bloque anterior, pues hasta violencia, etcétera, estaba ya sufriendo y decidió quedarse porque quedó embarazada. ¿Qué le pasa a los chicos? Yo creo que aquí a mí me gustaría hacer una distinción, porque es diferente las consecuencias que tienen los niños cuando están en medio de la relación de pareja, pero en medio del amor, llamémosle así, esto que hablábamos de la sobreprotección, de volcar todo el cariño, todo el cuidado, y es diferente las consecuencias que tienen los chicos cuando están en medio del conflicto, verdad? Cuando hablamos de los, ambos tienen consecuencias y ambos tienen situaciones que les afectan en su futuro y en su desarrollo. En el primer caso, los chicos que están en medio del amor, verdad? Muchas de las cosas que suceden es que como han sido totalmente sobreprotegidos, todo el amor, toda la atención, todo el cariño, obviamente desarrollan bastante inseguridad, verdad? Son niños bastante inseguros, sumamente demandantes, verdad? Por lo mismo que han sido el centro de la atención de la pareja o de la familia, incluso en muchas ocasiones, entonces se vuelven sumamente demandantes y tienen muchas complicaciones para sus relaciones futuras, verdad? Porque siempre van a querer la atención, el cariño, verdad? Son chicos también muy inseguros, su autoestima también se ve dañada de alguna manera y uno dijera, esto es como contradictorio, verdad? Como va a ser que le estoy dando todo el cariño, pero a la vez está siendo inseguro. Pero es que a pesar de que uno les está dando todo el cariño, el mandato algunas veces es, bueno, yo lo hago por ti, yo te veo, yo te lo resuelvo, verdad? La característica de los padres que sobreprotegen a los hijos es esa, verdad? Van a estar ahí para librar a sus hijos de cualquier problema, verdad? Entonces, de alguna manera los hijos se internalizan, bueno, yo no puedo hacerlo, me lo tiene que hacer mi mamá, verdad? Entonces, por lo mismo se vuelven bastante inseguros, se les dificulta muchísimo la toma de decisiones, son indecisos, verdad? La dependencia es algo que se da a lo largo de la vida, les cuesta mucho ser independientes, tomar sus propias acciones. Y en el otro sentido, en medio del conflicto, ¿qué traen? Ahí podríamos decir que algunas de las cosas que ya mencionamos, verdad? Que son claves, que son tal vez las consecuencias más profundas, verdad? La autoestima, la inseguridad, pero además también ellos desarrollan inestabilidad emocional. Entonces, son niños o adultos, ya de adultos, verdad? Que les es muy difícil el manejo y el control de sus emociones, principalmente de las emociones como el enojo o como la ira, verdad? También tienen desmedidas, desmedidos sentimientos de temor por la inestabilidad del ambiente, por el conflicto constante. Entonces, desmedidos sentimientos de temor, desmedidos sentimientos de ansiedad, que muchas veces esa misma ansiedad les provoca otros problemas posteriores, trastornos de ansiedad o cosas de ese tipo. También la culpa, la culpa es una de las cosas. Creer que ellos son la causa de esos conflictos. Que ellos son los culpables de todo el conflicto, que ellos son quienes tuvieron algo que ver para que los papás no estén así. Estamos hablando hoy sobre los hijos en medio de la relación y todavía nos quedan varios bloques para seguir platicando porque los hijos van creciendo, nos hemos centrado de alguna manera en cuando son pequeñitos, que si vienen al mundo, que si los hacemos venir para salvar la relación o no, ¿qué pasa? Sin embargo, también a lo largo de la vida y como ahora ya empezamos a tocar un poquito el tema de cuando ya van creciendo y están en medio de ese conflicto donde a lo mejor los padres se quieren divorciar o hay sospechas de infidelidad, entonces son los espías y los cómplices del uno y el otro, ¿cómo es que nosotros ponemos a nuestros hijos en medio de la relación? ¿Qué pasa con ellos y cómo podemos mejorarlo? Vamos a la pausa comercial, les recuerdo, redes sociales siempre a su disposición y ya volvemos. Es importante mantener siempre esa postura también de la autoridad pues porque podemos ser muy amigos pero siempre debemos de saber poner los límites, saber poner, darles guías.